electoral, que el principal o el lugar o el primer punto donde se violentan las mujeres para el ejercicio de sus derechos políticos electorales son los partidos políticos. Por eso el PT está dando un paso, es un paso importante, que es la presentación de esta iniciativa que busca el aumento al 10% del financiamiento para los liderazgos femeninos, por el que se reforman los artículos 47 y 48 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Con esto buscamos avanzar en el contexto de igualdad de género para que los partidos políticos amplíen al 10% el financiamiento público y privado del presupuesto destinado a la capacitación, promoción y desarrollo para promover el liderazgo político de las mujeres.